Ubuntu como herramienta es libertad, es yo que quiero hacer, acá se lo tengo. Me imagino alguna vez instaló Linux, una distribución de Linux que se llamaba Linux Caldera y más como goma, empecé como a meterle la mano, instalar, este driver no me funciona, busquemos en internet y pongámoslo. Bajemos esta aplicación o como instalo este driver y pelear como con la máquina que es un desafío acá en esa época porque era más difícil que ahora, ahora es un estreno Ubuntu y cada una, pero antes era como pelear ahí con la máquina y como una dialéctica ahí entre lo que uno quería y lo que la máquina le devolvía a uno. Entonces en esas encontré a Ubuntu, recién salió y me había llamado mucho la atención de este man, Mark Schotter, Word creo que es el apellido completo del tipo, que este man tiene como una idea muy clara de un negocio pero cogió una distribución que es muy cercana como a las ideas de compartir y no sé qué, distribuir software y no sé qué. Entonces empacó eso como en Ubuntu, Ubuntu es claramente la distribución para mí más sencilla, inserta el CID en la máquina y él se instala. Es más, uno lo tiene que instalar, lo ejecuta desde un CID o desde una memoria USB. Y Ubuntu, yo sé que es una palabra en uno de los idiomas en África, no recuerdo cuál. Entonces el logo tiene que ver, por eso las cabecitas, son como cabecitas y manitos pues como todo mundo, haciendo como una especie de carrusel ahí con las manos o algo así. Yo soy abogado, entonces básicamente todo el tiempo me la… mi experiencia con la máquina está relacionado con leer y escribir, entonces… me fue como al principio muy difícil como entender que tenía que ir a este lado para sacar las cosas. Mucha gente me diga que no, pero el iTunes no es una idea súper innovadora de Apple. O sea, los repositorios de Ubuntu lo hicieron años antes. Es que de hecho uno en Ubuntu quiero herramientas para diseño gráfico, paquete, y de una, Linkscape y no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Para la gestión documental, trajeme. Ubuntu Colombia, comunidad que hay que ir en torno a solucionar los problemas propios y proveerle esa solución a los demás. Este grupo de gente me inscribo a la lista de correo y ahí pueden empezar como a discutir con los demás. Sí es muy técnico, pero también al mismo tiempo es muy funcional. Digamos, yo estoy muy frustrado en la ingeniería de sistemas, pero sí me gusta mucho lo técnico. Entonces, gestión de derecho me enseña como por la línea de la propiedad intelectual, es porque en general una aplicación, un software, un soporte lógico, pues es básicamente, digamos que es poesía para la máquina. Si uno le está diciendo a la máquina qué es lo que tiene que hacer, entonces la propiedad intelectual, el derecho de autor, pues como una rama de la propiedad intelectual, le dice a usted cómo va a proteger eso. Y en esa medida, el derecho es esa herramienta de la que uno se vale para que esa, digamos, esa retroalimentación y esa creación colectiva se proteja. Venga, entrégueme su solución y la adapto a mi problema. O tome mi problema y ayúdeme. O entre todos, veamos cómo hacemos para que esto funcione. Eso es Sofrenir en Acción. Música 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 Música